bueno y acá amigos Rambeautys tenemos el paracaídas Hazardus que nos ha tocado ese de acá está Bonardo tenemos el hacha esta de multijugador Hazardus la tarjeta de visita que ahí está y si 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 amiguitos el camión Hazardus que está Bonardo ojo ojo que este me gusta este me gusta señores y bueno aquí les dejo para Telegram estas tres ruletas que todavía estaban y pude hacer el video sin tener que recurrir a las imágenes amigos porque las de la riqueza están en el plato de los partidos 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 de los part